Unidad de Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali logran materializar dos órdenes de captura contra sujetos que cometieron homicidio con arma de juego contra dos exjugadores de importantes equipos del fútbol colombiano. El primer caso es una persona de 19 años que se le dicta su orden de captura porque en el año 2017 ultimó con arma de juego a Jaira Bonilla. Este exfutbolista se encontraba entrenando un equipo de fútbol en el municipio de Jamundí y llegan sujetos con arma de juego ultimándolo y quitándole la vida. El segundo hecho, una captura a un sujeto de 22 años, el cual en el año 2019, en el mes de diciembre, ultima con arma de juego a Wilmer Quintero. Este sujeto es dejado a disposición, igual que el primero, de la autoridad judicial competente por el delito de homicidio y por si legal de arma de juego. Porque en Cali el que la hace, la paga.